Ay, prima, de verdad que me siento muy nerviosa y, pero muy feliz a la vez. Tranquila, prima. ¿Y cuánto tiempo dijiste que llevas hablando con él? Ah, pues, no sé, como un mes, algo así. Pero la verdad, yo siento que ya es momento para conocerme con él. Mmm, no sé, prima. Yo prefiero mejor conocer bien a las personas. Pero bueno, ese es criterio de cada quien, ¿verdad? Ay, prima, tú como siempre de agua fiesta. La verdad no entiendo cómo hay personas como tú en este mundo. Oye, tampoco me trates así. Recuerda que yo vine contigo porque según te sentías nerviosa. Sí, sí, tienes razón. Pero ya, discúlpame entonces. Pero por favor, ya deja de ser tan mojigata. ¿Y qué tiene que yo siquiera conocer a las personas antes de abrirme con ellas? Pues mira, la verdad yo me abro con las personas que sí tienen dinero. Eso es problema tuyo, pero yo siento que problema no es. Mira, por lo que me han contado, él es un muchacho con mucho dinero. Y la verdad es que no encuentro el momento para conocernos. Bueno, espero que de verdad sea así. Pues sí. La verdad es que se ve un muchacho muy maduro y seguro de sí mismo. Pero, ¿y qué hacemos aquí? Que no, él ya iba a estar acá contigo platicando o qué. Pues sí, eso me dijo, pero mira la hora que es. Tal vez ha de estar ocupado. Pero seguro ya me va a llamar para decirnos a ver dónde nos podemos ver. Espero que sea pronto porque ya me está dando hambre. Sí, prima, tranquila. Relájate. Ay, pues prima, ¿qué te puedo decir? El último hombre, pues, al final me cansó. Yo creo que ya le saqué demasiado dinero. Tú los dejas pobres a esos hombres. Ay, pues, ¿y qué voy a hacer? Si ellos me buscan también. ¿Quién no quisiera estar con una mujer tan linda como yo? Ay, mira. También vio la ubicación de dónde está. Y me dijo que... Dice que está cerca de acá y que lleguemos hasta donde está él. Ay, ¿estás segura que está cerca? Porque yo no tengo ganas de caminar tanto. Ay, primo, no seas tan a la gana, por Dios. Sí, está tan cerca. Vamos. Ay, está bien, pueblo. Pero no andes con esa tu cara, por favor. Ay, pero es que no tengo ganas de caminar. Ay, ya. Vamos. Vente. Apúrate, prima. Ojalá y valga la pena todo esto. No, no te la aguas, güey. Apúrate. ¿Segura que esta es la dirección? Pues sí, esto es lo que me sale, pero mira dónde nos hemos venido a meter. Todo por andarte haciendo compañero. Ojalá y valga la pena que tengamos sobrino. Ay, ayúdame. ¿Cómo será ese muchacho? Ay, no creo, prima. ¿Y si le vamos a preguntar? Yo ya me canse. Ay, vamos a preguntarle. Joaquín, ¿eres tú? Hola, Andrea. Pero, qué gusto de conocerte. A ver, ¿cómo que qué gusto de conocerme? Dime que estás bromeando conmigo, por favor. Pero no, Andrea. Yo soy Joaquín. De verdad que esto ha de ser una broma y muy bien hecha. Porque yo no vengo hasta acá para conocer a un simple lavador de carros. Andrea, pero... Pero nada, Joaquín. De verdad que tú eres un bueno para nada. Por personas como tú es que el mundo no cambia. Pero yo solo, nomás... Cállate, que no tienes nada que explicarme. Bueno, al menos a mí. Y sabes que yo mejor me largo de aquí. No tengo nada que hacer. Y tú, ¿te vas conmigo? Es que yo solo... Ah, ya. Cállate tú también. De verdad que ustedes dos son tal para cuáles. Quédate con él. O sea que por este estúpido vine hasta acá. Un simple lavador de carros. Bueno, para nada. No te preocupes, no pasa nada. Pero lo que no entiendo es por qué se enojó. Solo porque estaba lavando mi carro. Entonces, si es tu carro y si tienes dinero. Claro. Lo que pasa es que yo no mentí nada. Y pues me gusta lavar mi propio carro. Buenas tardes, Joaquín. Podría regalarme un poco de dinero. No tengo que comer. Claro que sí, señora. Muchas gracias, joven. Que Dios me lo bendiga. No es nada, señora. Cuídese. Qué lindo corazón tienes. Muchas gracias. Pues yo creo que es mi deber poder ayudar a las personas más necesitadas. Ya entiendo. Bueno, te dejo. Tengo que alcanzar a mi prima. Está bien. Pero, ¿cómo me dijiste que te llamas? No te lo dije, pero me llamo María. Cuídate. Adiós. María. Pero, qué lindo nombre. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué se le ofrecen? ¿Me regalas una botella con agua? Claro. Son 50 centavos. Aquí tienes. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, María. Joaquín. Qué pena que me encuentras aquí, pero esto es lo que hago para vivir. No pasa nada, no te preocupes. Me gusta que seas una mujer trabajadora. Y toma, te traje estas flores. Muchas gracias, es tan hermosa. Sabes, quería decirte que la verdad me gustaste mucho desde el primer momento que te vi. Y por favor, solo me gustaría seguir conociéndote más y más. Qué lindo de tu parte, pero yo no tengo nada que ofrecerte. No te preocupes por eso. Me gustas tal y como eres. Una mujer tranquila, sencilla, de gran corazón humilde. No puedo creer todo lo que me estás diciendo, Joaquín. Pues sí. Joaquín. Entonces, ¿sí es cierto que tienes todo ese dinero? Sí, claro. Lo que pasa es que no me dejaste que te explicara nada. Bueno, pero entonces, ahora sí podemos conocernos. Lo siento, Andrea, pero ahora estoy interesado en María. No sé, ella es muy humilde y sencilla y me encanta. En esta mojigata te fijaste. Prima, ahora sí me voy a abrir con Joaquín. Bueno, ¿nos vamos, María? Claro. Por favor, cuídame el negocio mientras vuelvo. Adiós, Andrea. ¿Quién iba a decir que se iba a fijar en esta mojigata? Y no en mí. Pero bueno, por lo menos hoy voy a poder comer sin pagar nada. ¡Adiós, alert! ¡Adiós, alert! ¡Adiós! ¡Adiós, alert! Gracias por ver el video.